La alcaldesa de la Villa de Ingenio y concejala de Deportes, Vanessa Martín, se acercaba en la mañana de este miércoles a la capital Gran Canaria, acompañada por un técnico del área de deportes con el fin de reunirse con el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridani Romero. El objetivo del encuentro, solicitado por el consistorio ingeniense, fue presentar y buscar apoyo para ejecutar tres proyectos deportivos que prometen transformar la oferta deportiva local. El proyecto estrella presentado por la alcaldesa es la creación de una nueva instalación deportiva multidisciplinar en las Majoreras, en un terreno de aproximadamente 3.000 metros cuadrados ya disponible para este fin. Esta moderna infraestructura estaría equipada para albergar una amplia gama de disciplinas, incluyendo judo, karate, gimnasia deportiva y atletismo indoor, además de contar con canchas de pádel, entre otras alternativas. Martín destacó que el propósito es ofrecer espacios en iguales condiciones a todos los clubes deportivos del municipio para fomentar el desarrollo óptimo de sus actividades. La segunda propuesta es el desarrollo de un gimnasio al aire libre en una zona del Parque de la Esperanza, que estaría dotado con modernos aparatos y maquinaria deportiva adecuada para todas las edades. Por último, se le presentó un proyecto para la sustitución del pavimento del pabellón Nicolás González Vega. La nueva superficie propuesta incluiría un nuevo pavimento con película de polietileno, tablero de madera contra echapada de abedul y un acabado de PVC, proporcionando un entorno más seguro y profesional para los y las deportistas que utilizan la instalación. El consejero Aridani Romero mostró interés por estas iniciativas y solicitó que el Ayuntamiento de Ingenio formalizara la presentación de los proyectos a través del registro de entrada para su posterior evaluación. Con estas propuestas, la Villa de Ingenio no solo busca mejorar sus infraestructuras deportivas, sino también fomentar un estilo de vida activo y saludable entre la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.